Saludos amigos si les gusta la temática de este canal pero quieres ver más contenido en mi canal secundario llamado Super Misterios tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio. Así que por favor ve y suscríbete a Super Misterios estoy seguro de que te encantará recuerda que suscribirse es totalmente gratis te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios gracias ahora si comenzamos con el video. La introducción, el opening de los Juegos Olímpicos tuvo un inicio bastante sospechoso ya que allí vimos una representación de la última cena en la que una mujer con sobrepeso tiene puesta la corona de espinas representando a Cristo. Hay quienes creen que esto es con la única finalidad de intentar atacar al Hijo de Dios pero en realidad todo esto es una burla ya que esto es una burla por parte de las élites que controlan el mundo hacia la creencia de Jesucristo. Es una burla para los cristianos y los que creen en este personaje porque en realidad Jesucristo nunca existió. La historia de Jesucristo fue todo un mito basado en la creencia del sol ya que en la antigüedad se adoraba al sol como un dios. Sin embargo la élite tiene miedo de algo crístico, el cual es un estado superior que puede alcanzar cualquier ser vivo. El cual es un estado superior que puede alcanzar cualquier ser vivo. Cuando alcanzas este nivel puedes hacer milagros y no tienes límites. Y por eso inventaron la historia de Jesucristo para meter miedo en el subconsciente de los creyentes como diciendo No alcancen el estado crístico porque si lo hacen pueden terminar como Jesús muerto en una cruz. Lo cierto es que nadie en el mundo ha alcanzado el estado crístico. Algunos humanos han llegado a un estado elevado de conciencia. Ya que cuando un humano alcance por primera vez este nivel será capaz de transformar, cambiar la realidad. Por eso la élite se burla del estado crístico en los Juegos Olímpicos. Es decir, en conclusión la burla en los Juegos Olímpicos no es hacia Jesús sino más bien hacia el estado crístico. Pero ahora déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas sobre esta burla en los Juegos Olímpicos? ¿Crees que la burla es hacia Jesús o hacia otra cosa? Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!